Cerca de 800 pruebas aleatorias en personas asintomáticas de COVID-19 durante las últimas dos semanas se han realizado en el puerto petrolero. Luego de este trabajo se ha logrado identificar los nuevos casos por contagio de COVID-19. Desde el Laboratorio de Biología Molecular de Ecopetrol, en asocio con otros laboratorios privados, se viene ejecutando la tarea de búsqueda activa de portadores asintomáticos de COVID-19. Alcaldía Distrital y Ecopetrol llevan más de 800 muestras realizadas y ya hemos identificado estos seis casos para tranquilidad de toda la población de Barranca Bermeja. Estamos trabajando, anticipándonos a evitar y a intervenir estos casos para evitar focos de infección en la ciudad. Somos de las pocas ciudades de Colombia que está realizando esta importante labor para tranquilidad de todos sus ciudadanos. Con este trabajo que se ha realizado sin parar por parte de la Administración en conjunto con Ecopetrol, busca brindarle seguridad y protección a las familias barranqueñas.